Venga, venga, los 14 Una fuiste marajón, allá por la unión, hasta Morazán Donde nos fuimos vacilar, de ahí salimos para un subjuntar Ajá, ajá, algo pero no de río, algo pero no de harina, guazapán Y si quieres chorizo en Ducatlán, aguete como son zonate y aburrida en chalate un saludo para la maña un saludo para mi gente de cabaña y con mucho calor nos llevo hasta la cuesta del solapa vamos a darle maña a disfrutar y un saludo para una linda amistad para el favo del recuerdo de la libertad un saludo a los catorce para que lo bailen, para que lo gocen hoy quiero ver muchas voces cuando dicen los rincones y esto cuento con amor a ver mi gente un grito de salvador y este es para mi gente es caliente con mucho orgullo desde el San Vicente donde va toda la gente eso los catorce del cuantamento un grito a los catorce del cuantamento un grito a los catorce del cuantamento y este es para mi gente